Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Problemas sobre ecuaciones enteras. Solución del ejercicio 86.10. El enunciado de este ejercicio es el siguiente. El número de días que ha trabajado Pedro es cuatro veces el número de días que ha trabajado Enrique. Si Pedro hubiera trabajado 15 días menos y Enrique 21 días más, ambos habrían trabajado igual número de días. ¿Cuántos días trabajó cada uno? En el problema tenemos dos incógnitas, que es el número de días que trabajó Pedro y el número de días que trabajó Enrique. Para resolver este problema, para resolver el problema, lo primero es definir las incógnitas. Luego se establece la ecuación. Y cuando ya se tiene establecida la ecuación, pues se resuelve. Esto es, se despeja el valor de la incógnita. Para definir las incógnitas, lo hacemos en términos de una misma letra. En este caso, vamos a definir ambas incógnitas en términos de la letra X. Aquí dice el problema que Pedro, el número de días que ha trabajado Pedro es cuatro veces el de número de días que ha trabajado Enrique. Esto es, la cantidad de días trabajados por Pedro está dada en términos del número de días trabajados por Enrique. Entonces es natural definir a X como el número de días que ha trabajado Enrique. Si es a X, pues, número de días que trabajó Enrique. Pedro trabajó cuatro veces esta cantidad. Esto es cuatro X. Va a ser la expresión que va a permitir calcular el número de días que ha trabajado Pedro. En el caso hipotético de que Pedro hubiera trabajado quince días menos, o sea, cuatro X menos quince, y Enrique hubiera trabajado veintiún días más. Esto es, X más veintiuno. Ambos habían trabajado igual número de días. Entonces, así se establece la ecuación, igualando cuatro X menos quince con X más veintiuno. Porque el problema dice que se tendría el número de días igual trabajado por cada uno de ellos. En el caso hipotético de que Pedro hubiera trabajado quince días menos y Enrique veintiún días más. Cuatro X menos quince, igual a X más veintiuno. Esta es la ecuación. Vamos a resolverla. Vamos a pasar los términos que tengan la incógnita X al miembro izquierdo y los que no tengan la incógnita X al miembro derecho. Aquellos términos que se mueven de un lugar de la ecuación al otro cambian el signo. Aquellos que no lo hagan, mantienen el signo. X lo pasamos del derecho al izquierdo como menos X. Menos quince lo pasamos del izquierdo al derecho como más quince. Reducimos términos semejantes. Cuatro X menos una X igual a tres X. Veintiuno más quince igual a treinta y seis. Entonces queda tres X igual a treinta y seis. Para terminar de despejar la X, dividimos ambos lados de la ecuación entre tres. Tres X dividido tres da X. Tres X dividido tres da dos. Hemos reencontrado el valor numérico de la X. Esto es el número de días que trabajó Enrique. Falta por determinar el número de días que trabajó Pedro que se hace aplicando esta expresión. Cuatro X. Esto es cuatro veces el número de días que trabajó este Enrique. Y cuatro por dos es igual a cuarenta y ocho. Así que la respuesta es Pedro trabajó cuarenta y ocho días y Enrique veintiún días. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.